Enrique Iglesias sufrió un terrible accidente pues al tocar una cámara aérea se cortó dos dedos y aunque sangraba y sangraba, como héroe nunca dejó de cantar. Desde el inicio del evento el dron estuvo tomando imágenes, el cantante lo estuvo tocando varias veces y no había causado problemas, pero a los 50 minutos del concierto la cámara aérea se sobrecalentó y un rotor se salió de su lugar. Al terminar la canción fue al camerino a que le vendaran la mano, un equipo médico lo estaba esperando para pararle el sangrado y cubrirle las heridas. Después de 25 minutos de atención médica regresó al escenario. El público estaba asustado cuando ocurrió el aparatoso accidente, pero al volver lo ovacionó de pie por su profesionalismo. Para no distraer la atención del público mantuvo la mano en su espalda. Con todo y mano vendada agarró las flores que las fans le aventaron. Cuando notó que la sangre no dejaba de salir comenzó a dibujar un corazón en la playera. Una hora y media después finalizó el concierto y se fue a un hospital. Si quieres ver la nota completa compra tu revista TV Notas de esta semana.